Música Muy bajita ella, por eso la están alzando ¿Tres no lo de ella? No, no me voy Dale, vení Ay, eso celular es chino, Dios mío Ay, Dios mío Y dile que aprendiste conmigo Mentira, los valores de amar a alguien Que el que ama respeta el cariño Que sin ti me entrega Su amor a nadie A nadie A nadie Dile que no olvidaste que tienes a alguien Que te enamoraste Que no te mereces Que por sus traiciones Bastante lloraste Y a sus ilusiones Mas nunca regresas Y de rojo Y de rojo Silvetrita, papá ¡Ts, tss, 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 tijd! ¡Ts, tss, tss! ¡Aaah! Lo siento, 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 lo Tú eres la más bonita, la que se roba todo mi amor. Tú eres la que me gusta, solo a tu lado, yo soy feliz. Hay dos, la de mi vida, siempre contigo quiero vivir. Tú eres la que me gusta, solo a tu lado, yo soy feliz. Hay dos, la de mi vida, siempre contigo quiero vivir. Wow. Esta reina está espectacular. Wow. Y mi amor por ella, yo se pierdo con tu luna, nunca voy a olvidarme de ella. Y con la reina, mi vida, mi vida, mi amor por ella. Esta noche dice que no me sirve, yo solo sé cuánto la amo, que daría por ella lo que yo tendría, pa' que me entendiera que es mi vida y que en mis palabras no hay una mentira. Y mi amor por ella. Y con la reina, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida y que en mis palabras no hay una mentira. Y con la reina, mi vida, mi vida, mi vida y que en mis palabras no hay una mentira. Y con la reina, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Y esa es mi silvestrito de la alma Aquí me tiene Juan Rochita Y creen que buen camino para llegar Y por eso yo soy como soy Y si tengo un momento de gloria Yo sé que en el triunfo hay dolor Y aquí estamos dando guía todavía ¡Ay! 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 ¡Ay!